Bueno, pues mis buenas, bienvenidos una vez más por el canal, para aquellos que no me conozcáis, soy Sergi, y para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo, y en el día de hoy nos encontramos en un juego llamado European Zip Simulator, creo que no hace falta explicar en qué consiste el juego, queda básicamente muy claro, y bueno, la verdad es que este es el título que llevaba ya varias semanas diciendo que quería enseñaros, porque me lo ha regalado la compañía o la empresa Excalibur, que es la propia desarrolladora, si no tengo mal entendido, me ha regalado el juego hoy, bueno, pues ya que tiene que ver un poquito con la temática del canal, en el sentido de la simulación de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, pues creo que está bastante interesante compartirlo con todos vosotros, esto no quiere decir que vayamos a hacer una serie nueva, ni mucho menos, pero bueno, vamos a debatir un poquito sobre el juego, vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer, también, bueno, deciros que no es un juego nuevo, fue lanzado al mercado, si no recuerdo mal, en el 2016, me la voy a jugar y voy a decir que es sobre noviembre, pero bueno, no me acuerdo, sé que fue en el 2016, el año pasado, así que es un juego entre comillas reciente, pero no nuevo, así que nada, vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer este curioso título de navegación, y vamos a explorarlo poquito a poquito, voy a dar mis opiniones, perdón, no he jugado apenas, solamente lo básico para poder calibrarlo para el vídeo, pero bueno, en fin, lo iremos probando, iremos viendo a ver qué tal está, y de hecho, no sé siquiera si tengo la versión completa del juego, porque he visto por ahí que se podía introducir una clave o algo así, no sé muy bien en qué consistía eso, pero bueno, en fin, puede que sea solamente una versión reducida del propio juego, y que el juego, si lo compráis, pues tenga el pack total, ¿no? Venga más misiones o más barcos o lo que sea. Deciros que lo podéis encontrar en la plataforma de Steam, está por un precio de 20 euros, así que, lo he dicho, si le queréis echar un vistazo, pues ahí lo tenéis, las valoraciones no son muy positivas, así que ahora veremos a ver por qué es, y nada, lo he dicho, vamos a comenzar, no tengo ni idea de navegación, o sea, ni idea, hace muchísimos años, o sea, ahora más de 13 años o 15, jugué a algún juego de este estilo, pero era diferente, no eran misiones, sino que era una especie de mundo abierto, era algo así como un X-Plane de aviones, pero para barcos, creo que era el Ship Simulator, ¿no? El que este que van sacando todos los años uno nuevo, creo que probé ese, y la verdad es que me gustó, porque también era en distancias reales y todo, y claro, como los barcos son tan lentos, tan pesados, pues se hacía todo muy laborioso, y pues yo tenía muy poca paciencia y jugaba poquito, pero bueno, ahora que lo recuerdo, pues estaba bastante bien, vamos a ver qué tal está este, tal y como digo, y para ello he seleccionado una misión que está, bueno, cerca de España en sí, no es España, pero sí que está en la península, ahora veréis. En cualquier caso, aquí tenemos el menú principal, nos ofrecen, digamos que este remolcador, si no recuerdo mal, creo que esto es un remolcador, que sirve para realizar maniobras los buques pesados en los puertos, y bueno, pues nos ponen ya para empezar ese barquichuelo pequeñito, ¿no? Tenemos aquí un menú muy simple, no tiene mayor complicación, podemos continuar partida, que era la que yo estaba haciendo para comprobar que todo funciona correctamente, ahora iniciaremos una nueva, tenemos una opción también bastante interesante de editor de misiones, o sea que podemos crear nuestras propias misiones, en caso de que os guste lo naval, aquello que tenga que ver con el mar, pues podéis incluso crear vuestras propias misiones, no le he echado un vistazo porque la verdad no me llama mucho crear misiones para barcos, pero bueno, si queréis, pues a lo mejor vosotros mismos podéis crear alguna que otra. Me resulta curioso que tenga editor de misiones, pero no tenga Steam Workshop, o sea, no podemos descargarnos misiones que realice otro, bueno, miembro de la comunidad de este juego, así que, pues bueno, si hacéis misiones supongo que las podéis tener para vosotros mismos, a lo mejor se pueden descargar e instalar manualmente, no tengo ni idea, la verdad, no me he informado, así que no os voy a engañar. Tenemos aquí un menú de ajustes, bastante simplón, como veis, tiene calidad, bueno, pues simplemente elegís baja, media o alta, el volumen principal, es que no podemos ni especificar si del juego, de la música y de todo, simplemente lo bajamos y lo subimos. Esto es lo que no sabía lo que es, no sé lo que es esto de introducir código, por eso os digo que a lo mejor lo que me han dado es una versión acortada o comprimida del juego y no está todo el contenido al 100%, pero bueno, no sé si vosotros lo compráis, no sé si os aparecerá eso o no. Controles, que bueno, podremos básicamente acceder al teclado rápido, ¿no? A las teclas rápidas para poder realizar cualquier tipo de acción y como no, el idioma, así que bueno, no tiene más complicación, por último los créditos y para salir. Así que nada, vamos a iniciar una nueva partida y como veis se nos presenta una cantidad interesante de misiones. No sé cuántas habían, la verdad, no las he contado, pero bueno, sigamos pulsando sobre cada una de ellas, veremos información sobre esta misma, veremos dónde se realiza la misión, en este caso, pues bueno, en Dover, Calais y bueno, tenemos aquí información de la climatología, tenemos también la velocidad del viento, la dirección del viento, la hora y el barco que vamos a utilizar. Por último, en la parte inferior encontraremos una pequeña descripción sobre lo que tenemos que realizar en la misión en sí, ¿no? Porque ya os digo, no tiene una opción de mundo abierto, por lo menos esta versión que yo tengo, insisto, no tiene una versión de mundo abierto, no sé si el resto, no sé si comprando el juego al completo, en caso de que sea así, pues tendrá una misión, tendrá la posibilidad, que me estoy trabando aquí un par, lo siento, de verdad, me estoy trabando como un tonto, tendrá la opción de mundo abierto, ¿vale? No sé si comprando el juego al completo. Pero bueno, en fin, tenemos aquí varias, por ejemplo, un buque carguero, que es lo que vamos a llevar en el día de hoy, no vamos a hacer esta misión. No voy a coger una misión que sea de noche, porque quiero que podáis ver. Los gráficos no son muy allá, ¿vale? La verdad es que no son muy allá para los años en los que nos encontramos y teniendo en cuenta simuladores, pero bueno, sí que hay que decir que son mejores que los de Onzi, por ejemplo. Así que nada, en cuanto a físicas, no sé deciros si es mejor o peor un juego que otro, porque nunca he subido en barco, la verdad. Bueno, he subido en barquichuelos, pero en un barco grande nunca he subido. Así que bueno, tenemos por aquí varias misiones, atracar un ferry de pasajeros por la noche durante una tormenta violenta, comprobación rutinaria, maniobrar un crucero grande... Y nosotros lo que vamos a elegir es esta de aquí. Esta. Un buque carguero zarpa hacia la bahía de Gibraltar. Así que lo que vamos a hacer va a ser esta misión. Como veis, esta es la climatología que tenemos, nubes densas con lluvia torrencial, tenemos bastante viento, bueno, tenemos cinco de viento que no sé cuánto es, la verdad, la dirección del viento. La acción sucederá al nacer de la tarde, así que tendremos suficiente visión. Y llevaremos un buque carguero, así que nada, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Cruza la estrecha de Gibraltar para entregar las mercancías en tu destino, la bahía de Gibraltar. Así que confirmamos y nos metemos ya directamente en materia. Como veis, el tiempo de carga del juego es inexistente, no hay. Y nada, ahora sí que sí, nos encontramos ya dentro de nuestro carguero, como veis. No tenemos ni tiempo, ni cuenta atrás ni nada, lo cual está genial, eso me gusta. Y nada, nos encontramos ahora mismo en un puerto, no sé dónde es, porque nos dirigimos, sí que es cierto que nos dirigimos hacia Gibraltar, pero no estamos en Gibraltar. Así que nada, estos son los gráficos que ofrece el juego, como veis tenemos aquí el puesto de mando, ¿no? Sí, creo que se llama así. Y bueno, la verdad, gráficos interesantes, no los mejores, pero eso no es lo que nos incumbe ahora mismo, lo que nos incumbe es ver cómo funciona este trasto. Así que bueno, nuestro primer punto es llegar hasta ahí, hasta donde está. ¿Veis dónde está saliendo ese barco? Pues tenemos que llegar hasta ahí. Para ello, pues bueno, tenemos que hacer caso a las instrucciones que nos da aquí el capitán, bueno, o el ayudante mejor dicho, porque el capitán somos nosotros. Bienvenido a bordo, capitán, las mercancías están cargadas y estamos listos para zarpar, hemos recibido la autorización para salir inmediatamente. Así que lo que vamos a hacer va a ser darle caña. Ahí estamos, veis cómo le damos caña. Y bueno, ya sabéis que estos trastos son más lentos que lentos, así que le va a costar un buen rato arrancar. Y la velocidad máxima a la cual he conseguido poner este bicho ha sido a 10 nudos, 10 nudos y medio. Yo os digo, son muchísimas toneladas las que lleva este barco. Y bueno, la verdad es que son impresionantes, porque fijaos en el tamaño que tienen los edificios, ¿vale? Vosotros tened en cuenta el tamaño de una persona normal, ¿vale? Que sería como una ventana o algo así, más o menos, una ventanita de esas. Y mirad nosotros donde estamos y el tamaño que tiene este bicho. Así que es absolutamente impresionante. Vamos a encender las luces. Estas serían luces internas. Y también estas serían las luces del barco. Así que bueno, las encendemos. Vamos a tocar la bocina. Ahí estamos, genial. Y por supuesto podemos cambiar de cámara, ¿vale? No solamente podemos estar dentro del puesto de mando, sino que podemos también desplazarnos en tercera persona. Aquí tenéis un poquito lo que sería el barco con los controles principales. ¿Vale? Aquí tendríamos la potencia de los motores. Y este indicador que hay aquí en el centro sería como algo así parecido al timón. Así que bueno, en este caso pues le he dicho que gire en 10 grados a la derecha, porque no sé cuánto es la... La verdad no tengo claro cuál es la derecha y cuál es la izquierda. No sé cuál es estribor y vavor. Sí, exacto. Probablemente hay popas, probar delante, popa detrás, pero estribor y vavor no sé muy bien si es la izquierda o la derecha. Obviamente eso es cosa de informarse. Pero yo como soy un poquito tonto, pues no se me ha ocurrido informarme. Así que bueno, vamos maniobrando con cuidado de la... De esta tempestad. Tenemos ahí un barquito más pequeñito. Ahora de momento no pasa nada, porque claro, como estamos dentro de... Lo que sería el propio puerto, pues no me asusta la tempestad porque digamos que está hecho para proteger, ¿no? Para que dentro de esta zona esté todo tranquilo y que no haya ningún tipo de oleaje, no haya accidentes ni nada por el estilo. Pero en el momento en que salgamos de aquí, en teoría, si la tormenta empeora, pues se nos puede complicar la cosa. Así que bueno, ya hemos orientado más o menos el barco y vamos a ir hacia el punto que tenemos de enfrente y en cuanto podamos giraremos a la izquierda y seguiremos a ese barco. No tenemos que seguirlo, obviamente. Tenemos que ir siguiendo unos puntos que hay por ahí marcados. Ahora lo veréis. De hecho, si le doy a este botón, veis como nos indica la posición a la que tenemos que ir. Digamos que es como una ayuda, ¿no? Muchos juegos lo tienen, obviamente. Y yo la verdad es que mejor que la tenga. Aquí en la parte inferior izquierda tenemos un minimapa. Tenemos como una especie de GPS. Y nos indica en verde nuestro barco. Y el puntito ese que tenemos ahí nos indica el lugar al cual tenemos que acudir. Así que bueno, ya lo tenemos más orientado más o menos. ¿Vale? Ya simplemente queda salir del puerto y ya está. Y en breve nos dará el punto. Podemos alejar el mapa un poquito y así veremos en primer lugar los otros buques que hay. En el puerto tenemos aquí este que está saliendo, que sería ese de ahí. Y aquí detrás tenemos en teoría otros barquitos. Y tenemos... Vale, tenemos que ya cambiar el punto. Fijaos como ha empeorado. Al habla el control del puerto de Ceuta. ¿Hay pronóstico cómo? A ver, a ver. Hay pronóstico de tormenta en el estrecho. Proceda con precaución. O sea que ya sabemos dónde nos encontramos. Nos encontramos en el puerto de Ceuta y nos dirigimos al puerto de Gibraltar. Así que ya tenemos origen y destino. Bien, lo que estaba comentando. Aquí tenemos otros barcos que hay amarrados, que supongo que serán esos de ahí. Exacto, tienen que ser esos de ahí. Y la verdad, poquito más. Así que bueno, dejamos atrás Ceuta, que la tenemos ahí al fondo. Y nos metemos ya en aguas más bravas, atravesando el estrecho. Ya os digo, el estrecho no es muy grande. El estrecho de Gibraltar es, pues eso, estrecho. De ahí viene su nombre, obviamente. Así que no creo que se tarde mucho. De todas maneras, no os preocupéis. Porque llegados a ciertos puntos, vais a ver que podemos, como avanzar el tiempo. Y para aquella gente que no sea capaz de aguantar todo el trayecto porque es muy aburrido. O lo que sea. Pues podéis darle a ese botón que después utilizaremos. No porque me aburra ni mucho menos, sino porque no quiero que os aburráis vosotros. Yo a mí me da igual. Yo me pasaría todo el estrecho tranquilamente. Pero tampoco quiero alargar este vídeo. Porque solamente quería enseñaros el juego. Ya que, ya os digo, me lo han regalado. Y me han pasado para que lo puedan enseñar a vosotros. He considerado interesante este hecho. Y bueno, pues os lo comparto. En caso de que, ya sabéis, que tenga mucho apoyo, como siempre solemos hacer. Pues podemos hacer de vez en cuando, esporádicamente, algún que otro capítulo de este juego. Haciendo alguna misión. Que, bueno, pues algunas son más cortitas, otras son más largas. Yo las seleccionaré. Y nada, pues así tendremos también buques. En nuestro, bueno, tendremos cosas relacionadas con barcos y con el mar por el canal. Yo os digo, ¿eh? Yo, una cosa es que no sepan nada sobre el mar. Y otra cosa es que no me guste. Yo he de confesarme que soy, que soy seguidor. Bueno, seguidor no, pero sí que, a ver cómo lo explico sin parecer un tonto. Digamos que me buscan, me buscan, me buscan, me buscan, ¿sabes? Entonces, me gustan los barcos. Yo no tengo ningún problema. A mí estos pedazos bicharracos me impresionan. De hecho, no es la primera vez que navego por internet a ver si localizo el buque o el carguero más grande que hay en el mundo. O los petroleros más grandes del mundo. La verdad es que los petroleros me encantan por el tamaño que tienen. Pero, sin embargo, los odio por la función que hacen, ¿no? Los petroleros son barcos de carga gigantescos, es de los más grandes que hay en el mundo. Y, bueno, se utilizan básicamente para llevar petróleo, ¿no? De ahí viene su nombre, petrolero, petróleo. ¿Qué problema hay? Pues que las compañías no suelen hacer mucho mantenimiento con los barcos. Sí, de vez en cuando sucede alguna que otra tragedia. Y cuando hay una tragedia de estas, mueren muchos animales, se destrozan mucho ecosistema. Y después las empresas se salen de rositas. Así que, por eso digo que me gustan los buques de los petroleros en sí, pero tampoco me gustan. Es como, no sé, explicarlo. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Que molan, pero son peligrosos. Y si no se mantienen bien, pues pueden destrozar muchas vidas. Tanto humanas, en este caso no, pero sí animales y vegetales. Pero, bueno, no estamos aquí para hablar del ecosistema ni de Greenpeace, en el cual tampoco tengo ningún problema hablar de él. Sino para ver si llegamos a este maldito punto que tenemos aquí delante. Pero como veis, se nos presenta la velocidad en 10,3 nudos. Y no hay manera de ponerlo más rápido. Así que nada, en breve llegaremos a ese punto que tenemos allí. Mientras tanto, este buque se está yendo en otra dirección. Puede que vaya hacia Valencia, puede que vaya hacia Barcelona, puede que vaya directamente hacia Italia. O vete tú a saber dónde va, porque se está yendo, ya os digo, en dirección. En teoría, Gibraltar tiene que estar por allí, creo. Creo que sí, tendría que estar por esa zona. Y si se va para la derecha, pues se va para el interior del Mediterráneo, obviamente. Así que, no sé dónde irá ese buque, no podemos saberlo. Vamos a preguntarle en plan, yeeey. No, no podemos preguntar eso. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que hemos conseguido sacar este señor barco. Que vete tú a saber cuántas toneladas tendrá de peso. Y lo dirigimos hacia... Bueno, lo estamos llevando, lo estamos dirigiendo hacia la península ibérica. Así que nada, a ver si conseguimos llegar a este punto. Vamos a tocar la bocina una vez más. Ahí estamos, genial. Y otra cosa que me llama la atención es que no tiene nombre el barco. O sea, no entiendo el por qué no tiene nombre. En el juego que yo jugué, me gustaba bastante porque podías ir caminando por cualquier lado del barco. Y la verdad es que estaba muy guay. No sé si incluso podías interactuar con algunas cosas. Pero esto era impresionante porque estaba... Bueno, este carguero parece que no va muy lleno. Pero esto hay veces que suelen llevar tantos contenedores que pasan por encima del propio puesto de mando. Bueno, aunque intuyo que no debería de pasar por encima del puesto de mando por lógica. Porque si no, no ves hacia dónde vas. Pero bueno, para ello también es cierto que algunos... Bueno, que los barcos de este estilo tienen aquí en los lados... Tienen como... Pues esto, ¿veis como que hay un trozo que sobresale? Básicamente para poder, supongo, ver desde este lado el buque. Porque... Vamos, intuyo con mi lógica... Con mi lógica, madre mía. Hoy con el comentario estoy asqueroso, ¿eh? Intuyo que con mi lógica sirve para eso. Pero la verdad no... Ya os digo, no tengo ni idea. Yo los barcos que sí que me encantan son los de la época, pues... De la colonización y todo eso. Los navíos de línea. Yo qué sé, fragatas. Todo eso, esos barcos me encantan. De hecho, no le he dedicado tiempo a otros juegos como Naval Action. Por... No sé por qué, en verdad. Porque no... No sé, creo que le falta todavía algo de dinámica al juego. Pero ese juego me encantaría. Bueno, lo dice Capitán. La mar está bastante agitada. Espero que se despeje pronto. Pues yo también, la verdad. Porque, bueno, evidentemente no creo que este... Esta tormenta consiga hundir nuestro preciado barco. Pero, sin embargo, veis como sí que... Las olas son gigantescas, ¿verdad? Fijaos hasta dónde se mete el barco. Claro, tened en cuenta que vamos cargados. Entonces, claro, eso, queréis o no, pues hunde... Hunde bastante entre oleaje y oleaje. Vamos a ver si conseguimos pillar otra ola impresionante como esta que viene aquí. Ves a ver cómo la parte delantera sobresale. Fijaos cómo mola eso. Y ahora para abajo otra vez. Otra vez, perdón. Pues sí, parece que tenemos bastante mala climatología. Y como veis, nos ha aparecido aquí un mensaje que nos estaba indicando que podemos saltarnos hasta el siguiente punto. Así que como no va a suceder nada por el momento... Bueno, 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 esa ola se nos ha colado, ¿eh? Esa ola se nos ha colado. Uf, se nos ha colado. Eso si tuviésemos este problema, la vida real. Digamos que nuestros marineros se hubiesen llevado... Vamos, se hubiesen mojado bastante, ¿eh? Pudiésemos haber tenido incluso problemas. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que no hace falta ni que baje velocidad. Porque, vamos, más de 10 millas y media no llega. No creo que suponga ningún tipo de problema. Vamos a descubrir cómo funciona este mecanismo de, por ejemplo, de teletransportarnos hasta el siguiente punto. Y así, pues bueno, vamos avanzando un poquito en la misión y no alargamos tanto el vídeo. Saltar al punto de destino. Esta opción solo está disponible en determinados lugares. Así que bueno, saltar al punto de destino. Realmente quieres saltar al punto de destino de tu viaje. Esto adelantará el tiempo y llevará tu embarcación al punto de destino. Pues claro. Le damos a aceptar y como veis ya nos hemos alejado de donde nos encontramos. No sé si será incluso aquella zona de allí. No tengo ni idea, la verdad. Pero ya tenemos a la vista el puerto de Gibraltar. Así que ahora sí que sí, vamos a tener que empezar a maniobrar. Os adelanto una cosa. No sé ni lo que tengo que hacer en la misión. Porque obviamente no la he terminado. Pero en caso de que tenga que maniobrar, puede que se nos hunda el barco. Yo lo dejo caer. En la parte inferior, si os fijáis, tenemos unas cuantas estadísticas, aparte de los motores y el motor del lado. Porque creo que los barcos es de este tamaño. Cuando quieren girar, lo que tienen aparte es, bueno, aparte del timón, que supongo que hay debajo, obviamente. Cuando quieren maniobrar en puertos, tienen como motores a los lados, creo, ¿vale? Creo que tienen motores a los lados. Y cuando quieren desplazarse, por ejemplo, hacia la derecha, pues encienden los motores de la parte izquierda. Y lo que hacen es, pues eso, mover el barco hacia la derecha. Y en el lado opuesto, pues lo mismo, sería lo mismo. Así que, si tenemos que utilizar eso, voy a tener un problema. Porque la verdad, no sé yo si lo lograré conseguir. Y bueno, en caso de que tengamos que acercarnos a un remolcador, pues en verdad los remolcadores son lo mejor. Porque vienen un par de barquitos, pequeñitos, muy pequeñitos, y se dedican básicamente a maniobrarte ellos. Empiezan a empujar, pues o bien más de un lado, o bien mejor del otro. Y hasta que te dejan al lado del propio muelle, te amarran y a partir de ahí, pues comienza el proceso de desembarco de las mercancías. Y una vez que está terminada, se realiza la carga de estas mismas y de nuevo, pues a zarpar. Y ahora digo, este viaje es bastante cortito, hemos ido desde África hasta, bueno, desde la parte continente africano, por así decirlo. Ya sé que Ceuta no es África, hasta el... Bueno, a ver, sí que es África, Ceuta sí que es África, perdón. Pero bueno, me refiero a que estamos yendo desde Ceuta, España, hasta Gibraltar, que está en la península ibérica. Aunque Gibraltar en teoría es inglés, bueno, en teoría. Digo en teoría porque algún día lo capturaremos. Había un vídeo por ahí, por YouTube, que iban dando banderitas a los monos, a unos monos que había muy graciosos, muy divertidos, en la zona de Gibraltar y les daban banderitas españolas. Y entonces, claro, después si los de Gibraltar ven por ahí los monos con las banderitas españolas, tiene que ser divertido la cara que se les ponga, ¿verdad? Pero bueno, ya os digo, algún día los capturaremos y veremos qué hacemos. Siempre hay mucho... Siempre ha habido mucho problema en esta zona. En esta zona de... Perdón, lo siento mucho, otra cosa. Me acabo de dar cuenta ahora mismo y es que estoy girando todo el rato la cámara. Pido disculpas, de verdad, por estar girando todo el rato. Pero es que no lo puedo evitar, señores, no lo puedo evitarlo. Soy hiperactivo de dedo, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, lo que se estaba comentando es que en esta zona sí que suele haber o... Bueno, ahora mismo no sé porque no he tenido ninguna noticia de que haya habido ningún tipo de conflicto. Pero de normal sí que suelen haber conflictos con las patrullas de Gibraltar y los barcos españoles. Porque, claro, esta zona está dividida y no se sabe si es de España o si es de Inglaterra, porque Gibraltar es inglés. Así que, bueno, siempre suelen haber aquí movidas. Espero que no me pongan ningún problema y que no aparezca por aquí ningún guardacosta ni nada por el estilo. Yo simplemente estoy transportando mi pequeño gran carguero, ¿no? Mi pequeño gran carguero. Y a ver si conseguimos llegar a ese punto que parece que cada vez está más lejos. Vamos a mirar un poquito hacia la izquierda, unos 3 grados. Me encantaría decir 3 grados a babor o 3 grados a Stribor. Pero es que sé que si digo a Stribor... Sé que si digo Stribor derecha me voy a confundir y va a ser la izquierda. O sea, tengo esa suerte. Así que nada, perfecto. Pues nada, mientras que llegamos allí me gustaría aprovechar este vídeo para recordaros que en la descripción os dejaré en primer lugar enlaces de interés. Os dejaré mi red de Twitter, en la cual estaría muy interesante que me siguiese porque siempre me comparten fotos muy guays. Y así podéis verlas también, podéis hablarme, podemos manteneros más o menos en contacto. Y además, en esta ocasión sería algo especial y diferente porque estoy intentando organizar el especial 1000 en el canal. Ya sabéis que estamos a punto de llegar a esa cifra de 4 dígitos. La verdad es que, ya os digo, sigo impresionado. Y bueno, he realizado una encuesta. Tenéis hasta... Creo que os queda un día todavía para poder votar y decidir qué hacemos en el especial 1000. En el momento yo he propuesto dos opciones, o realizar una jornada busera, que bueno, ya me haría yo cuál hacer, cuál haría. Y en segundo lugar, también me gustó... Os propuse, perdón, un... ¿Cómo era? Un preguntas y respuestas en directo mientras que estábamos en Trains in World. Básicamente para que tuvieseis algo de fondo, ya que no voy a estar yo de brazos cruzados y vosotros viendo el escritorio. Obviamente mi cámara no la voy a poner, ya sabéis que eso no. Pero bueno, eso, si queréis votar, ya sabéis, a través de Twitter, os dejaré el enlace en la descripción, el tweet en la descripción. Y así, pues bueno, si queréis, me seguís y votáis. Y si no lo habéis hecho todavía y me seguís ya, pues votáis también. Y ya os digo, si os ocurre alguna idea, también estaría bastante interesante, porque nunca viene mal que se ocurran otras ideas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas dos opciones están bastante interesantes las dos. Jornada de Buceras nos encantan, a mí me apasionan, así que no me chilles que no te veo. ¡Yé! Bueno chicos, pues pido mil disculpas por este corte que acabáis de ver en el vídeo. La verdad es que ya me ha ocurrido en reiteradas ocasiones anteriormente, no quería enseñarlo en el vídeo porque quedaba algo feo. Pero bueno, simplemente deciros que no he podido continuar la misión, he intentado hacerla de nuevo después fuera de cámara para continuar desde el mismo punto y no ha sido posible. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, he aprovechado también para mostraros que tenemos otros tipos de barco a nuestra disposición, como por ejemplo este crucero. Fijaos que tamaño es, la verdad es que es impresionante. También podemos llevar creo que ese estilo de barcos, que la verdad no sé qué transportar, no tengo ni idea. O también podemos llevar aquellos portacontenedores gigantes que estáis viendo. Antes he cometido un error y yo no lo sabía. Y es que lo que llevábamos antes era un carguero, ¿vale? Eso era un barco carguero. Y eso que estáis viendo ahí es un portacontenedores, que es un barco diferente, mucho más grande. Así que por eso mismo en la parte superior no tenía nada. Pero bueno, ya os digo, de todo se aprende, yo no tengo ni idea del mar y pues bueno, ahí habéis tenido el ejemplo. No me voy a enrollar más, espero que os haya gustado el vídeo, que lo valoréis con un buen like, os dejaré toda la información que necesitéis en la descripción. Yo me despido ya de todos vosotros, muchos besitos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Chao!